Ok, nos encontramos en el centro histórico de la ciudad de Cartagena, exactamente en al frente de la Plaza de la Paz, con exactitud, frente a la Torre del Reloj proclamando de Jesucristo, de Jesucristo. Así que queremos rápidamente aquí con la organizadora del evento, que nos cuente un poco, a ver, cuéntanos cómo nos ha ido este momento. Nos ha ido excelente para la gloria de Dios. Hicimos, alabamos al Señor, hemos hecho obras con tal de compartir el Evangelio y todo el mundo ha escuchado, recibido y ha tomado decisión de fe en este día para la gloria y honra del Señor.